Se trata de la urbanización del paraíso, ubicada en el distrito de Moche, la cual padece de múltiples necesidades, como son el agua acumulada en el subsuelo, que debe ser drenada para que no acabe con la infraestructura de las viviendas. Existe una advertencia que lo hace el proyecto Chavimochic en 2013 a la Municipalidad de Moche, pero a la fecha no le han dado la debida importancia. Lamentablemente el alcalde no hace oídos sordos a todo lo que se le dice. Este es el documento que nos envía el ingeniero Uber Vergara, donde manifiesta que es quienes deben el gobierno local y la comisión de regantes. Él es Walter Zabaleta, un dirigente de la zona. Denuncia además la negativa de su alcalde Roger Quispe en querer retirar el expediente de un proyecto para agua potable y desagüe en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, dado a que los vecinos organizados dejaron otro que, a diferencia del anterior, reúne los requisitos técnicos, e incluso ya habría recibido luz verde para su financiamiento en diciembre de 2015. Tenemos un proyecto que está ya ingresado, está siendo perjudicado por el proyecto del Consejo, porque no puede haber dos proyectos con código del NIP, entonces ha sido rechazado. Nosotros le pedimos al señor alcalde y a los regidores que se pongan las pilas y que trabajen por Moche, que trabajen por El Paraíso. En la urbanización El Paraíso, tras gestiones de la Asociación de Propietarios y Moradores, se ha logrado el inicio del cambio de conexiones eléctricas, proyecto a cargo de Hidrandina, que beneficiará a más de 400 familias.